Me doy en la noche, el otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto es lo que no te estime. La pity que llegó, la pity que está aquí. Esta es la pity que llegó, la pity que está aquí. Esta es la pity que llegó, la pity que está aquí. Esta es la pity, pity, pity. Sin finales, sin finales, sin finales, sin finales, sin finales.